No va a cantar, de hecho hay partida doble de Sabina porque ahora a las 15.30 acá detrás tenemos la fila de la gente que lo está esperando. En realidad es una convocatoria, una mesa, un panel sobre poesía y diversidad cultural que lo va a tener sentado en la mesa junto a Elvira Sastre, que es una poeta estupenda, jovencísima española, también 27 años tiene, Guillermo Saavedra, Carlos Schilling y José Mármol, coordinada a la mesa por María Negroni. Y a la noche en este mismo Teatro San Martín, a las 21, va a haber un show musical de tango para Sabina, una especie de homenaje, de agasajo de música argentina para él que lo va a tener como espectador sentado ahí. Así que sí, yo creo que la gente tiene claro que cantar no va a cantar. Tengo de muy buena fuente el dato de que hasta hace un rato estaba terminando de corregir el texto que va a presentar acá, el texto que va a leer, ha habido discursos de todo en este octavo congreso de la lengua que hoy va por su tercera intensa jornada. Y cuando digo de todo, digo los clásicos discursos protocolares, formales, bastante aburridones, que pueden sonar demasiado académicos acaso para un público que llena los teatros, y algunos que descollaron y es de esperar que el de Sabina pase algo parecido. ¿Cuánta gente me dice que no? ¿Están esperando a Sabina? Estamos esperando a Sabina, obviamente, sí, sí, sí. ¿Saben que no va a cantar, no? Sí, sí, sabemos que va a leer solamente. Muy bien. Parece que la tienen bastante clara. Les digo que hubo un rumor de que estaba un poquito atrasado, pero parece que la cosa va a ser puntual, que no cunda el pánico. Hola, chicas, ¿vienen a ver a Sabina? ¿Vienen a la mesa de poesía? Sí. ¿Qué quieren ver? Todas las charlas, todas las charlas hasta ahora han sido bastante interesantes, así que bueno, sí. Pero Sabina con boca, especialmente. Sí, por supuesto. Bueno, muchísima gente, les digo, da vuelta esta manzana del Teatro San Martín. Mayoría mujeres, les digo, como siempre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ahí te perdimos. No sé si veníamos hablando. No sé si me están recibiendo. Sí, ahora sí. Ah, bueno, mayoría de mujeres absoluta para la mesa de Joaquín Sabina. Una de las cosas convocantes, ayer el festival en su segunda jornada cerró con el espectáculo de Le Luthier. Mariana. Con cuatro mil personas y hoy seguramente, sí, te oigo. ¿Cómo estás, Alejandra? Sí, justamente por eso te quería preguntar, porque son lujos, ¿no? Porque era Sabina. Y además a un Sabina distinto y tener a Le Luthier, al aire libre, porque son monstruos del humor, pero también son hombres de un manejo del idioma maravilloso. Exacto, exacto. Qué pertinente haberlos invitado a un congreso de la lengua, ¿o no? Porque además la gente realmente se desternillaba de risa ahí en el predio de Ciudad Universitaria, la Divina Universidad Nacional de Córdoba, mientras asistía a esa especie de festival de juegos con la lengua y con el idioma y con el ingenio que permite y posibilita el idioma español de los Luthier. Un rato antes había estado anunciado Marcos Munston, que como saben está con una dolencia de salud y no pudo venir, no llegó a Córdoba, pero había sido anunciado también en lo que sucedía casi en paralelo, que era la presentación de la edición conmemorativa de Rayuela de Cortázar a cargo de Mario Vargas Llosa, otra estrella del rock de este festival que también concitó unas filas y una cantidad de gente tremenda.